Este año leí 40 libros, espero que ustedes también hayan podido leer bastante en tiempo de cuarentena o que al menos tengan intención el próximo año, de todas formas este video les servirá para ver qué libro se lee en el próximo año, pues estos son los premios Estante Literario donde seleccioné en 12 categorías mis libros favoritos, cada una de las 12 categorías tendrá un ganador y un segundo puesto, algunas también tendrán mención de honor en alguno de estos libros que hay acá, les voy a dejar aquí toda la línea de tiempo con cada una de las categorías, pero de todas maneras los invito a que vean este video completo hasta el final porque cada categoría tiene libros recomendados fantásticos. Estos son los libros que leí en 2020, algunos de los cuales ya tienen video acá en el canal que les voy a dejar ahí en la descripción, de todas maneras aquellos que no tienen tendrán en el próximo año así que estén conectados, suscríbanse al canal si todavía no lo están porque vendrán videos en más detalle de cada una de estas obras. Bueno, no más anuncios, sin más preámbulo empecemos con los premios Estante Literario 2020 en la primera categoría que es Mejor Libro Corto Hay libros cortos que para entenderlos como se merecen necesitan de una vida muy larga dice Francisco de Quevedo y yo estoy de acuerdo, por eso esta categoría es la de los libros de menos de 200 páginas que hayan podido en esas pocas páginas configurar una muy buena historia y una muy buena trama y el ganador de esta categoría es La Biblia de Neón de John Kennedy Toole Esta es la historia de David, un adolescente que vive en una pintoresca población del sur profundo de Estados Unidos Es una historia tranquila, cotidiana que termina revelando su lado más convulso y crítico Libro magnífico que leí en la primera maratón de lectura de este año en abril en plena cuarentena totalmente recomendado La Biblia de Neón de John Kennedy Toole Y vamos entonces ahora con el segundo puesto Y el segundo puesto es Aura de Carlos Fuentes Una obra que en solo 65 páginas configura una historia que está narrada de una forma que no deja que uno se despegue de ella Es una pequeña obra que apela a una tradición literaria sobre las brujas y que es sin duda una de las historias más conocidas de este magnífico escritor mexicano Este libro tiene reseña en el canal acá, muy exitosa, muy interesante, así que no se la pierdan después de este video Y la siguiente categoría es Mejor Libro Largo Alguien me dijo una vez que un libro no es largo por la cantidad de páginas que tenga sino por el tiempo en que nos demoremos en leerlo Y esta es la categoría de aquellos libros de más de 600 páginas que logren configurar en todo ese montón de papel una historia magnífica que nos enganche, que sea completa y que leamos de tal forma que sintamos que no es tan larga a final de cuentas Y el ganador del Mejor Libro Largo en los Premios Estante Literario 2020 es El Mundo de Afuera de Stefan Zweig Este libro no es una novela sino que es una autobiografía intelectual de este escritor austriaco 552 páginas llenas de nostalgia, inteligencia y buenas historias Un libro que tenía muchísimas ganas de leer este año y que me dejó maravillado cuando lo leí más o menos a mitad de año también en cuarentena Este libro además ganó otra categoría muy importante en los premios que quédense ahí para que sepan cuál Y el segundo puesto se lo lleva Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño Un libro que me leí en mucho tiempo, más o menos en mes y medio pero fue porque lo leí con mi club de lectura estante Este libro a pesar de lo largo se hace corto porque es un montón de testimonios historias espectaculares llenas de humor, llenas de tragedia, de dolor y de aventuras, de riesgo Muy buena definitivamente Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño La tercera categoría es el premio a la mejor historia y está dedicada a aquel libro que tenga la narración más única y entretenida que nos dejen ahí enganchados queriendo saber qué pasa Y el ganador al libro con mejor historia en los premios estante literario 2020 Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño Este libro no es que tenga la mejor historia sino que tiene las mejores historias Los Detectives Salvajes es un libro construido a partir de testimonios o entrevistas a un montón de personas que conocieron a Arturo Belano y Ulises Lima Dos poetas del vicerrealismo mexicano que van en busca de la poeta perdida Cesare Atinajero Y aunque esa es la historia general de este libro en cada uno de esos testimonios o entrevistas conocemos a muchos narradores que nos cuentan sus historias personales y cómo su vida ha sido intricada o en qué momento conocieron a estos dos poetas Arturo Belano y Ulises Lima Hay historias trágicas, historias de amor, de desamor, historias fantásticas, humorísticas, de todo Así que es un libro con historias espectaculares Y el segundo puesto al premio a mejor historia va para Corazón Tan Blanco de Javier Marías Este libro cuenta la historia de Juan Ranz, un traductor e intérprete quien se da cuenta de que su padre esconde un oscuro secreto relacionado con una persona de su familia Corazón Tan Blanco es una historia intricada, llena de guiños literarios y con grandes reflexiones sobre la verdad, el matrimonio y el lenguaje Es un libro magnífico que ha sido aceptado por la crítica enormemente por el público también, todo un bestseller Así que es sin duda un libro recomendado Y la siguiente categoría va al libro con la mejor forma Es decir, aquella obra en donde el escritor haya podido usar las mejores estrategias narrativas para quedarnos enganchados, para mostrarnos todo su talento literario al contarnos la historia Y el ganador de esta categoría es, nuevamente, Los detectives salvajes de Roberto Bolaño Y la razón es que este libro está dividido en tres partes La primera y la tercera son un diario Y la segunda es todos estos testimonios de 52 narradores que todos a su forma y con estrategias y maneras diferentes nos cuentan historias que le dan una riqueza impresionante a la obra Definitivamente, Roberto Bolaño acá tejió una historia fantástica con talento literario impresionante, merecedor de muchos premios Entre esos, el premio Rómulo Gallegos Y el segundo puesto es La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio Un libro que leí justamente en mi clase de teoría literaria del siglo XX porque tiene un manejo del tiempo y los diálogos impresionantes Este libro cuenta la historia de las masacres de las bananeras sobre las que también hice un video acá y de las que también habla el libro de Cien Años de Soledad pero lo hace de una forma única Lo interesante del libro es que no es una narración propiamente sino una sucesión de diálogos que hace que al leerlo el tiempo de la historia transcurra paralelo al tiempo de lectura Entonces acá Cepeda Zamudio juega con momentos de narración normales en prosa pero la mayoría del libro son diálogos y bueno, en la teoría literaria se habla del tiempo de la fábula y el tiempo también de lectura entonces cuando nosotros leemos los diálogos lo que estamos haciendo es recreando al mismo tiempo el tiempo de la narración y aquí viene una mención de honor en esta categoría por primera vez y es a un libro muy interesante que ya ganó algo en estos premios literarios y es Corazón Tan Blanco de Javier Marías y tiene una mención de honor por dos cosas primero porque el primer capítulo de esta novela habla con la narración de un suicidio que nos deja ahí, queriendo saber qué es totalmente enganchados y segundo porque Javier Marías usa magistralmente un recurso literario llamado la hipertextualidad que si Gerard Genet, el narratólogo francés que ha estudiado mucho la hipertextualidad leyera este libro, tendría un orgasmo y hay una segunda mención de honor en esta categoría para Aura de Carlos Fuentes por su magnífico uso de la segunda persona en la narración la siguiente categoría es el mejor personaje y está dedicada a aquel libro que haya creado el mejor personaje el más completo pero sobre todo que aporte mejor a la historia y a la trama de la obra acá no estamos hablando de quién le cayó a uno mejor o a quién odio más y aunque esa identificación en la literatura es importante no es lo que nos interesa explorar en esta categoría el ganador de la categoría del mejor personaje es Horacio Oliveira de Rayuera de Julio Cortázar y no me tomen a mal Horacio Oliveira no es para nada una persona que a mí me gustaría tener cerca en absoluto pero fue un personaje que me hizo reír fantásticamente entre otras cosas y lo más importante es que personifica muchos de los temas de la novela así que por eso este personaje tan bien construido es el mejor personaje que leí en 2020 y el segundo ganador a mejor personaje es Squiller de Rebelión en la Granja de George Orwell en la descripción les voy a dejar un vídeo donde exploro más este personaje y esta obra pero mi segundo personaje favorito es este cerdo chillón como lo trajeron en español que representa un asunto histórico que se ve reflejado acá y es la propaganda política de los regímenes socialistas del siglo XX bueno ya vamos en la mitad de los premios Estante Literario 2020 hemos visto libros magníficos y todavía nos quedan más y las siguientes dos categorías están dedicadas a dos métricas de Goodreads la primera es el libro más popular que leí y es nuevamente Rebelión en la Granja Animal Farm de George Orwell Rebelión en la Granja es el libro más shelved o más guardado en los estantes de Goodreads es decir el libro que la gente más ha puesto en listas de libros por leer en libros leídos o libros que está leyendo con casi cuatro millones de selecciones este libro es el número 20 de los libros más populares en Goodreads y ahora sigue la categoría contraria y es el libro menos popular y en este caso es un libro que leí en el Club Estante Literario en el último que hubo este año que fue junto con la fiesta del libro de Medellín con su programa Adopte un Autor y es Los Mares de la Luna de Juan Fernando Merino un libro de cuentos tan poco popular que a mí me tocó hacerle la entrada en Goodreads es un libro que sin duda merece más exposición y la siguiente categoría es un poco diferente porque ya no está dedicada a los libros como obras literarias como tal sino como objeto físico y premia a aquellos libros que tengan la mejor calidad de papel la mejor portada, la mejor tinta elementos para textuales, prólogos, epílogos es decir, el mejor libro como objeto físico y el ganador es, sin duda aunque tiene un errorcito muy grande Rayuela de Julio Cortázar en su edición conmemorativa de la Real Academia de la Lengua de este libro hay muchas ediciones pero yo recomiendo específicamente esta por lo siguiente tiene pasta dura, tiene un diseño sobrio y bonito un listón separador, textos magistrales de Gabriel García Márquez Adolfo Bío y Cazares, Carlos Fuentes además de otros textos críticos de varios autores y la reproducción facsimilar del cuaderno de bitácora la libreta en la que Cortázar fue anotando ideas escenas y personajes de la novela durante el proceso de escritura este libro dudé en ponerlo en primer puesto pero después lo consideré el caso es que tiene un error horrible y es que cuando uno pasa los dedos por las letras se corre la tinta y el segundo puesto al libro con mejor edición es La Invención de la Naturaleza de Andrea Wolf este libro es hermoso tiene un diseño de portada atractivo con iluminaciones, texturas, buena diagramación uso de fuentes, ilustraciones espectaculares muchas de ellas a color este libro lo único que le falta es ser pastadora y queda perfecto este libro tiene notas, bibliografía y un índice onomástico que resulta ser extremadamente útil y tenemos acá una mención de honor a Los Detectives Salvajes en su edición de Alfaguara este libro pertenece a la biblioteca Roberto Bolaño y además de ser bien bonito, buena portada, buena letra tiene un cuaderno de escritura en la que Roberto Bolaño copiaba las ideas y las estructuras y todas las notas que hacía para esta novela y la siguiente categoría en los premios estante es el premio al libro Sorpresa del Año es decir, aquel libro que yo leí pero que no tenía tantas esperanzas de que me gustara y sin embargo me sorprendió enormemente y el ganador es Donde nadie me espere de Piedad Bonet este libro fue elegido como la lectura del club estante en noviembre yo la verdad no voté por él pero ganó y cuando lo leímos fue espectacular además tuvimos la oportunidad de hablar con su autora Piedad Bonet un libro maravilloso que recomiendo y que definitivamente me sorprendió yo ya había leído lo que no tiene nombre de ella que también le hice una reseña por acá Donde nadie me espere narra la historia de Gabriel un profesor universitario con una vida trágica que lo lleva a desprenderse de toda responsabilidad y llegar a la indigencia es un libro de redención con episodios espectaculares que se entretejen en la historia colombiana y entre otras cosas fue finalista del premio Biblioteca Narrativa de Colombia en 2019 y el segundo puesto va para un libro que me leí en el Kindle y lo tengo acá y es una habitación propia de Virginia Woolf es un ensayo con ideas muy interesantes que yo ya me había empezado a leer hace unos años pero que fue leído como el ensayo para leer en la segunda maratón de lectura de este año y me sorprendió enormemente las ideas que tiene son fantásticas pero sobre todo la forma en que Virginia Woolf las presenta de una forma persuasiva y en general es un libro que hay que leer y mejor me quedo con el Kindle en la mano porque el ganador de la siguiente categoría está acá y es el libro que más me decepcionó en el año y es Las montañas de la locura de Lovecraft este libro lo regaló acantilado en la cuarentena lo leí en una lectura conjunta con unos amigos estuvo bien pero en realidad es que a mí personalmente la ciencia ficción no me gusta demasiado y como hay tanta gente que le encanta Lovecraft que hablan tan bien de él yo esperaba más creo que hay libros más recomendados o quizás más interesantes de él volveré a alguna de sus obras pero definitivamente Las montañas de la locura fue un poco decepcionante para mí y el segundo libro que más me decepcionó este año fue Rosario Tijeras de Jorge Frank esta historia la conocemos todos los colombianos y mucha gente en Sudamérica también porque ha sido adaptada a cine, a televisión de forma impresionante una historia fantástica personales muy interesantes una ambientación en una Medellín violenta de los años 80 llena de cohetud, de drogas, de locura, de rumba que sin embargo precisamente por esa expectativa que tenía yo de la historia me decepcionó un poco con la forma en que se trata en la obra elementos narrativos muy interesantes pero hubo algo que no me gustó yo esperaba más de la obra quizás más profundidad se queda en cosas muy a veces redundantes cursis pero bueno acá está Rosario Tijeras de Jorge Mefranco y nos acercamos al final de los premios Estante las últimas dos categorías son supremamente esenciales y la siguiente es el libro que más me cambió la vida es decir el libro cuyas ideas estuvieron más presentes en mí que me hicieron pensar de forma diferente conceptos y vivir mi vida digámoslo así de forma diferente y el ganador del libro que más me cambió la vida este año aunque suelen ser muchos los de no ficción los que hacen los que tienen ese efecto esta vez fue una de ficción y fue Rayuela de Julio Cortázar este año ha sido convulso ha sido diferente nos hemos tenido que reinventar hemos tenido que poner en dudas muchas de las cosas que tomábamos por sentado por esta pandemia y este libro tiene un elemento muy interesante allí Rayuela es una novela que está constantemente poniendo en duda la realidad tal y como es en nuestra vida muchas veces aceptamos ideas y tradiciones sin preguntarnos de dónde vienen o si son las más adecuadas para el presente por eso para mí Rayuela ha sido una novela fundamental este año y también ha sido fundamental para el canal porque le he hecho ya 5 videos y vienen más es una novela que se deja explorar por muchísimos lados y que además ha permitido al canal crecer mucho gracias a un en vivo que hice con Valentina del libro de Valentina y claramente porque es una obra muy popular sobre todo en el público adolescente y el segundo libro que más me cambió en el año esta vez es un libro de no ficción y estamos hablando de Atomic Habits Hábitos Atómicos de James Clear James Clear es un experto en formación de hábitos y en este libro tiene una tesis interesante y es que son los hábitos atómicos es decir esos pequeños hábitos que tenemos día a día los que al final se unen para formar cambios grandes y radicales en nuestra vida este libro me ha ayudado a ser más disciplinado en el ejercicio, en la universidad en el trabajo del canal y en mi vida personal es un libro práctico, sencillo, entretenido y revelador estos libros son muy interesantes y seguramente encontrarán más espacio en el próximo año en el estante literario y la mención de honor al libro que más me cambió la vida va para La invención de la naturaleza de Andrea Wolf este libro es la biografía de Alexander von Humboldt el científico alemán que entendió que la naturaleza es un sistema conectado el científico que se dio cuenta hace más de 200 años de los problemas tan grandes que puede traer para nuestro planeta el cambio climático la deforestación y los monocultivos es un libro que me enseñó o me abrió mucho más los ojos a la poética de la naturaleza un libro muy relacionado también con el romanticismo literario porque Humboldt fue cercano a Goethe por ejemplo es un libro que además también me invitó a visitar más estos libros de no ficción de divulgación que nos enseñan cosas tan interesantes bueno lectores llegamos a la categoría suprema de los premios estante literario 2020 y este es el mejor libro del año el premio a la buena lectura estos son los libros que más me hicieron feliz de haber leído que más agradezco haberme topado con ellos son libros que me enseñaron cosas son libros que me hicieron extremadamente feliz al leerlo son libros que yo recomendaría a todo el mundo no necesariamente son libros para todo el mundo o libros fáciles pero definitivamente son libros que cambian la vida son libros importantes que yo creo que todo el mundo debería de leer en esta categoría va a haber un libro ganador de ficción y de no ficción y también una mención de honor y el libro ganador de no ficción al premio de buena lectura de los premios estante literario 2020 es el mundo de ayer de Stefan Svayt este libro dije que lo quería leer este año en mi video de los mejores libros de 2019 y para leer en 2020 definitivamente no fue una decepción este es un libro en el que el escritor austriaco nos habla de la decadencia de Europa de como el continente fue degradándose cultural e intelectualmente hasta engendrar las dos guerras mundiales este libro además habla de su vida de sus ideas de su obra y de sus amistades con los intelectuales más importantes de la época es un libro completamente erudito lleno de trasfondo histórico y muy buenas historias así que definitivamente es un libro espectacular que me encantó leer y que me cambió en cuanto a muchas ideas sobre el arte y sobre la vida y la mención de honor para el libro de no ficción ganador de el premio a la buena lectura es la invención de la naturaleza nuevamente ya les hablé muchísimo de este libro pero libro magnífico libro muy bonito libro que nos hace visitar también muchos lugares y maravillas naturales de nuestro continente suramericano definitivamente una buena lectura la invención de la naturaleza de Andrea Wolf y ahora a lo que vinimos todos el premio a la buena lectura del estante literario 2020 en la categoría de ficción ustedes ya deben de suponer cuáles son esos libros porque han ganado algunas otras categorías y eso es lógico y mi libro de ficción favorito en 2020 es Rayuela de Julio Cortázar ya dije muchísimo este libro pero en general es una obra literaria fantástica con una propuesta formal muy interesante con una historia muy entretenida también personajes icónicos Oliveira la maga así que definitivamente muy buen libro en muy buena edición y un libro que como ya dije significó muchísimo para mí para el canal le tengo mucho agradecimiento a este libro que sin embargo no he leído de la forma completa sino de la forma lineal que es la mitad del libro así que lo revisitaré y por supuesto tendrá muchísimos más videos en el estante literario y la mención de honor al libro de ficción favorito mío el premio a la buena lectura de los premios estante literario 2020 es claramente Los detectives salvajes de Roberto Bolaño ya les hablé mucho de él pero en esta categoría quería decir que es un libro muy especial para mí porque con él reabrí el club de lectura estante un club de lectura dirigido por mí que tendrá claramente ediciones el próximo año y que esta vez tuvo el acompañamiento magnífico de los lectores salvajes un saludo gigante para ellos bueno lectores esos fueron los ganadores absolutos de los premios estante literario 2020 que forma espectacular de terminar el año hace un balance de las lecturas en estas 12 categorías así que cuéntenme ustedes en los comentarios hagamos algo y me dicen ahí cuál sería el ganador de ustedes en alguna de esas categorías dos o tres categorías para que esta sección de comentarios se vuelva un lugar para recomendar las mejores lecturas que hicimos todos en 2020 quiero terminar este video agradeciéndole a los 13 mil suscriptores del estante literario si tú no estás todavía suscrito al estante literario te recomiendo que lo hagas en este botón porque vendrán mucho contenido literario el próximo año sobre productividad y sobre idiomas y también mis comentarios más ampliados de estas obras de las que no he hablado les dejo por acá un video que les pueda interesar y les deseo un feliz año nuevo 2021 lleno de muy buena lectura chao chau 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 CC por Antarctica Films Argentina